Música Una bomba que es la cera, mi amor Yo puedo juntar a la luna, la tormenta en mi corazón Música Que te abres en nuestros corazones, en esta cajita Y en el cielo, alguna tormenta No tengo una copa, quito tenga Mi amor Música Yo puedo juntar a la luna, la tormenta en mi corazón Música 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 Música